Bueno, buen día a todos, esto va a ser Demystifying Maps in React, la charla es en español, como verán, pero bueno, me gusta hacer dos slides en inglés. Lo que vamos a tratar de hacer es en una pequeña o esperemos que sea pequeña sesión de live coding, mostrar qué formas tenemos de hacer mapas en React con algunas de las librerías que hay disponibles y sí caer por ahí en lo fácil de ir y buscar la librería que ya tiene todo armado. O sea, mostrar más o menos cómo es que funcionan esas librerías por atrás, por ejemplo, React Simple Maps, y ver que no es tan difícil en realidad hacer un mapa desde cero y qué tipos de layers y surses podemos utilizar. Bueno, empecemos. ¿Qué librerías tenemos disponibles para hacer mapas directamente sin tener que hacernos nosotros? Bueno, por un lado tenemos las que yo les llamo APIs, que podrían ser Mapbox, Open Layers, Leaflet. Hay otras, por ejemplo, no me sale, si hay alguna no sale, bienvenido, pero hay varias más. Y después las otras que por ahí esta categorización no es la mejor, ¿no? Pero bueno, se entiende. Por un lado tenemos las que son más dinámicas, que utilizan WebGL, por ejemplo, Mapbox y Open Layers. Y, bueno, en este caso, Leaflet no utiliza Open Layers, se usa una técnica de CSS3 para animar todas las cosas. Y, por lo tanto, tiene un montón de desventajas, a mi gusto, ¿no? Por ejemplo, que el Zoom se ha indexado, que las otras no, porque, bueno, justamente por esta diferencia de WebGL. Igualmente, el Leaflet tiene algunos layers que pueden ser utilizados con WebGL, pero, bueno, son como add-ons de terceras partes, ¿no? Perdón, me fui por las ramas por ahí. Después tenemos los de SVG, ¿no? Que sería nada más que renderizar algún tipo de mapa con SVGs. O sea, con paths que tendrán algún tipo de forma. Por ejemplo, los que tenemos acá a la derecha, arriba a la derecha. Que esos son paths, ¿no? Generados dentro de un SVG. Eso se puede generar, por ejemplo, con esta librería, React Simple Maps. Hay varias otras. También los podemos generar a manos con D3Geo. O también podemos usar completamente D3, ¿no? Porque podemos usar la librería de renderizado. Y hay más, por ejemplo, esta Cartograph JS, que también está basada, es parecida a D3 y es independiente. Hay millones, ¿no? Porque, o sea, mapas, la verdad es que se usan para todo y claramente tiene que haber miles. Bueno. ¿Cómo podemos crear un mapa custom? La verdad es que podemos usar cualquiera de las que mencioné anteriormente, menos las que por ahí son más de alto nivel. Por ejemplo, está React Simple Maps. Pero si queremos ir, o al menos a mi gusto, ¿no? Si queremos ir al root y tener algo dinámico, podemos usar D3. Por un lado, que nos va a permitir hacer mapas en SVG o Canvas incluso. Muy, entre comillas, a bajo nivel. Y Mapbox, que también nos va a brindar un montón de ventajas, ¿no? Porque nos da todo este framework que podemos dibujar con WebGL. Y además, tiene ya todo esto de la dinamicidad del Zoom y miles de cosas ya implementadas. Y podemos optar por usar la versión de pago o no, ¿no? Mapbox, para mí la página en Mapbox es bastante, bastante... No voy a decir nada. Pero hay que, por ejemplo, te forzan a que uses una API Key, ¿no? Para que vos puedas usar Mapbox. O al menos eso es lo que parece cuando vos entras por primera vez a Mapbox. Después te das cuenta que en realidad Mapbox GLJS, ¿no? La librería, es open source. Y hay formas de utilizarlas por fuera de todo el servicio de Mapbox para generar mapas. Que es un poquito tricky, pero se puede. Ahora, en un rato lo vamos a ver cuando pasemos al código. Entonces, D3, ¿qué nos va a permitir hacer? Bueno, tenemos un montón de proyecciones, ¿no? Por ejemplo, Mercator o... Creo que es Albers, la otra. Esta de acá arriba, no me acuerdo cómo se llama, pero una vez la probé para ver cuáles eran. Estas proyecciones se pueden hacer con Mapbox... Perdón, con D3. Y lo que vamos a poder hacer fácilmente, al menos, van a ser mapas un poquito más básicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder colorear dentro de un path, o poner algún fondo, o poner algún tipo de marker ubicado en el mapa. Hacer un heatmap por ahí es un poquito más complicado porque tendremos que hacer algún otro tipo de librería. O bueno, si nos animamos, por ahí podemos llegar a hacer algún tipo de suavizado para generar un heatmap. Ahora voy a explicar qué son estas cosas que estoy diciendo de Cloroplet y heatmap para el que no las conozca. Pero bueno, por ahora, esto es lo que es. Y después, con Mapbox vamos a poder generar mapas por ahí, incluso con geografía detrás, con imágenes, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes que vemos atrás vienen de algún servicio que nos provee de esas imágenes para que nosotros las mostremos en el fondo de nuestros mapas. Acá tenemos, por ejemplo, dos tipos de mapas. Uno, el de abajo es un Cloroplet y el de arriba es uno que dibuja círculos en distintas posiciones, ¿no? Estos mapas probablemente sean dinámicos, uno podría zoomear y hacer panning y etc. Bueno, justamente estuve hablando mucho de esto de los tipos de mapa que tenemos, que son Cloroplet, heatmap, pero veamos qué son exactamente cada uno de estos y qué tipos de sources, de información necesitamos para poder reutilizarlos. Así que vamos a empezar desde abajo con qué tipo de información necesitamos para dibujar un mapa. Los tipos comunes de sources o de fuentes de datos que tenemos son estos tres, hay más en realidad, pero bueno, con estos tres basta, por al menos por el ejemplo. GeoJSON sería el más básico, que seguramente muchos lo conozcan, también tenemos la otra versión del TopoJSON, que en sí es un JSON que tiene información geospacial. Tendrá algún tipo de, como vemos acá, tiene un tipo de geometría que te indica que esto, por ejemplo, es un punto, que nos indica la latitud y longitud de ese punto, pero puede haber otro tipo de features que pueden ser una línea o un polígono, y para reutilizar de acuerdo a un estado, por ejemplo, probablemente sea un polígono o un polígono múltiple, de acuerdo a cómo sea la geografía, si comprende varias áreas o un solo área, si se puede expresar en un polígono, etc. Y también te deja poner ciertas propiedades, las cuales pueden ser un nombre ID, por ejemplo, cuando hablamos de países puede ser el código alfa2 o alfa3, por ejemplo, Argentina sería AR, Chile sería CL, creo, o CHL cuando tengas tres. Después, bueno, este es uno de los tipos, es bastante simple. Después tenemos los raster, surges, que raster, los vectorial también se podrían entender como raster, pero bueno, estos serían los raster que son imágenes, ¿no? Los raster que son imágenes son, los podemos entender como que a zoom cero tendríamos una imagen completa, que sería todo nuestro mapa, estaría en una imagen como si nosotros compramos un planiferio en la librería, y después a medida que vamos haciendo zoom, a distintos niveles de zoom, lo que va a pasar con esa imagen es que se va a ir partiendo en distintas secciones, ¿no? Entonces la primera imagen se va a partir en cuatro, ¿no? Entonces yo voy a hacer, supongamos que tenemos la primera imagen, creo que con esta ilustración se ve mejor, sí, porque funciona de la misma forma los raster que son imágenes que los vector, o sea, los vector incluso, o sea, comparten la misma forma de accederlo, ¿no? Entonces, como ven al principio, tenemos una imagen, ¿no? Que comprende el mapa completo, y después en el segundo nivel se divide en cuatro, y en el subsiguiente se divide otra vez, estos cuatro se dividen en cuatro, de nuevo, ¿no? Y así sucesivamente por cada uno de los zoom que nosotros tengamos. De esta forma, ¿no? Teniendo una imagen que nosotros la vamos dividiendo, podemos hacer que la primera imagen que nosotros teníamos en el zoom cero, tenga cierta calidad baja, entre comillas. En la segunda tendremos un poco más de calidad, y así siguiendo para los subsiguientes niveles, ¿no? De esa forma hacemos que sea más liviano y tarde menos tiempo descargar estas imágenes a lo largo de lo que estemos rendizando un poco. Lo mismo pasa con los vectores. Nada más que los vectores, en vez de ser imágenes, son un formato vectorial, ¿no? Que lo que tienen es que permiten dibujar cosas como las imágenes, ¿no? Por ejemplo, todos los mapas de Google Maps son vectoriales. Entonces, lo que nos permiten los vectores es dibujar, pero además nos permiten apendearles cierta información. Por ejemplo, nombre, ideas, lo que sea, algún tipo de valor. Por ejemplo, si queremos hacer un mapa de coronavirus, podremos asignarle los números de casos que tiene un país, por ejemplo. Bueno, y después, ¿qué tipos de layers tenemos, no? O sea, ahora con eso tenemos los sources, ¿no? De dónde vamos a cargar nuestra información en nuestros mapas. Y después, ¿cómo sería lo que nosotros renderizamos después en el DOM o en nuestra visualización? Bueno, tenemos varios tipos de mapas. Estos son algunos y hay varios otros. El heatmap es bastante conocido, ¿no? Es una distribución de datos que nosotros veremos en nuestro mapa. Y después, mediante algún tipo de suavizado, entre los puntos que estén distribuidos en esa distribución, con algún tipo de suavizado y algún algoritmo, se harán estos tipos de clusters, ¿no? En los cuales se ve así como una intensidad mayor. Y también podremos colorearlo de acuerdo con la escala que nosotros querramos. Otro tipo que tenemos es el famoso chloroplet, que Mapbox, por ejemplo, lo define como fill, ¿no? Por ahí se entiende mejor. Que lo que vos tenés es un feature GeoJSON, ¿no? Que no es más que alguna forma, un polígono GeoJSON, ¿no? Que uno lo rellena con algún color. Claramente eso, después le podemos asignar una escala y vamos a poder hacer una cosa por el estilo. Que esto es una distribución de los casos de coronavirus, por ejemplo. Y después, siguiendo con esto, tenemos otros, por ejemplo, los line, los circle. Los line serían lo mismo que el fill, nada más que solamente dibujando el contorno, por ejemplo. Después tenemos estos que son circles. Y que lo que terminamos dibujando son solamente algún tipo de polígono o algún tipo de forma en alguna coordenada que nos indique nuestro source que mencionamos anteriormente. Bueno, esa es toda la teoría que voy a dar. Si se le puede llamar teoría. Más o menos un pantallazo de qué se trata todo esto de los mapas para el que nunca lo vio. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo poder renderizar alguno de estos tipos de mapas directamente utilizando estas D3 y Mapbox que, como dije al principio, son para mí lo más básico que podemos ir cuando queremos usar o SVG o WebGL. Entre comillas. O sea, usar una API con algo más dinámico. Bueno, pasemos eso. Entonces, a ver. Yo creo acá. Y vamos a abrir un Code Sandbox. Y vamos a empezar con el de D3, ¿no? Entonces empezamos un React con TypeScript. Y vamos a importar las librerías D3, Geo, de hecho. Para no importar todo D3. Y vamos a importar... Esto tiene TypeScript, así que vamos a importar types D3Geo también. No sé por qué pongo ahí. Ahí está. Y ahora vamos a dibujar un SVG acá. ¿No? Que va a contener nuestro mapa. Y vamos a setear un Width y un Height para el mapa. De 500 píxeles. Eso se lo asignamos al contenedor. Estoy mal con teclado. Y Height. Opa. Y vamos a ponerle un background. Así lo vemos. Porque si no, va a quedar blanco igual que el background. Y no vemos nada. Y un background black. Ahí deberíamos ver el SVG reutilizado. Listo. Ahora, vamos a importar un GeoJSON, ¿no? Como dije, primero necesitamos un source para poder dibujar nuestra mapa. Así que, bueno, vamos a Google y vamos a buscar un GeoJSON. Así que GeoJSON World GitHub. Me fijé que había uno. Lo busco y no lo tengo ya copiado para que vean que no hay nada de magia. O sea, se puede realmente ir buscar un GeoJSON en Google y reutilizarlo. De acá podemos usarlo directamente desde GitHub, sacando el raw. Podemos sacarlo. Y lo vamos a importar. Acá vamos a tener que hacer un fetch, ¿no? Para traerlo. Entonces, hagamos un fetch. Ahí está Word. Después vamos a tener que hacer el den, ¿no? Listo. Es la respuesta. Haremos el red.json. Ahí ya lo tenemos en formato de GeoJSON. Y después tenemos que hacer el den, ¿no? Y, ah, bueno. Ahora esta data la tendremos, vamos a tener que asignar en algún lado, ¿no? Que la obtuvimos. Es que vamos a setear un estado. Que le vamos a poner acá a GeoJSON. SetGeoJSON. Y acá. CodeSanbox hace eso, no sé por qué. Y siempre te rompe el import. Así que lo hago mano ahí. Así que useState. No. Opa. Ahí está. Y acá asignaremos ese GeoJSON con esta data, ¿no? Así que si ahora hacemos un console logo acá abajo. Para que vean que no hay magia. Justamente la charla se trata sobre desmitificar la creación de mapas, ¿no? Así que tratemos de tener las manos limpias en todo momento. Acá tenemos el GeoJSON ya importado, ¿no? Apa. Acá está bien. Bien. Acá tenemos que poner un useEffect para que esto solamente se ejecute al inicio, ¿no? Si no, vamos a tener ese loop infinito que acá me está generando. No sé si se dan cuenta. Entonces vamos a poner acá. Que solo se ejecute al inicio. Y ahí estaríamos. Console.blocklear. Y actualizamos. Bien. Ahí tenemos nuestro GeoJSON que se importa una sola vez. Bien. Ahora sí, vamos a importar las funciones de D3 para poder reutilizar este mapa. Y lo que vamos a importar van a ser Geomercator. Vamos a hacer un aplauso. Bueno. Esto es lo que yo les decía al principio. Que hay varias proyecciones que nosotros podemos utilizar, ¿no? La proyección lo que te dice es, y acá es cuando nos tenemos que meter con la topología, ¿no? O sea, las coordenadas geospaciales funcionan en el mundo, digamos. Si se quiere hablándolo coloquialmente, ¿no? Que son coordenadas esféricas. Ahora, nosotros lo queremos plasmar en un gráfico 2D, ¿no? En el plano. Y por lo tanto vamos a tener que usar algún tipo de proyección. ¿Qué significa la proyección? Bueno, que pasaremos de este espacio 3D a un espacio 2D. Hablando en términos simples, ¿no? Entonces vamos a importar Geomercator, que justamente lo que nos va a dar es eso. Va a ser la proyección entre estas coordenadas 3D, de latitud y longitud que tenemos en el GeoJSON, a las coordenadas 2D que tenemos en el plano, ¿no? Entonces vamos a importar Geomercator y GeoPath para generarlos, para luego, una vez que tengamos proyectadas las coordenadas, tenemos que inicializar una función generadora que utilice esta proyección, ¿no? Tome los features y genere un path que nosotros después podamos dibujar en el SVG. Ahora va a ser más claro cuando lo haga en el código, me parece. Por ahí es mucha jerga. Entonces importamos el Geomercator y el GeoPath, ¿no? El Geomercator es mi proyección, entonces voy a hacer un generador, ¿no? Que lo que yo quiero es poder iterar todas las features que vienen acá adentro y poder dibujarlas en mi SVG. Entonces, hacemos el generador y inicializamos la proyección con un Geomercator. Esto es FitSize, me parece que... Y acá ponemos el Size, que tenemos un Width y un Height. Y acá vamos a poner el GeoJson. Y después esto... No importa que no esté definido, o sea, anda igual. Y después, esto lo tira porque a veces es Null y a veces es un GeoJson, entonces tiene ese problema. Bueno, después inicializamos el GeoPath y asignamos la proyección. Y listo. Este sería nuestro generador, ¿no? Este lo puedo ejecutar de una, ¿no? Para ya tenerlo en el generador, ya tener la función. Y me queda todo compactado acá adentro. Y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer, va a ser iterar estas features, ¿no? Con un GeoJson. Acá tengo que comprobar que exista. GeoJson.features.map. Y por cada feature, lo que voy a hacer, va a ser generar un Pad. Donde vamos a tener la propiedad D. Aplicando el generador a la feature, ¿no? Y con suerte, acá se ve todo negro todavía. Vamos a asignar un Stroke. Y un Fill transparente. Y a ver si en Duos... Bueno, ahí está. No hay tanta magia. O sea, se puede realmente... O sea, si se fijan, son cuatro líneas. Esta no cuenta, porque estoy importando el GeoJson y esto lo hacemos todos los días. O sea, hacer una llamada y asignarlo en un estado. Y después el código para generar el mapa son tres o cuatro líneas. No es tan complicado. Después, y acá, una vez que tenemos esto, o sea, esto sería el reemplazo para React Simple Maps, ¿no? Donde, bueno, ellos ya nos facilitan todo esto de este tipo de boilerplate, si se quiere, cuando queremos hacer mapas. Pero de esta forma, bueno, a mí me gusta usar cuantas menos librerías posibles. Así que es mejor, bajo mi punto de vista. Pero bueno, una vez que tenemos esto, si se dan cuenta, todo queda controlado por React. Así que podríamos tranquilamente acá asignarle un onClick o un onHover. Y acá tenemos el nombre de la feature. Por ejemplo, si queremos... Vamos a hacerlo simple así podemos pasar al otro, ¿no? Pero si hacemos un onClick, si le asignamos un onClick y hacemos una función que haga un console.load.feature.properties.name, ¿no? Sé que este parámetro viene adentro, por eso lo hago. Y fíjense que si vengo de acá y hago clic en Argentina, ¿eso no es Argentina? Bueno, ahí está, a ver, sí. Qué raro que... Ah, eso es porque creo que el JSON está roto y ven que Bermuda debe tener un path que está mal cerrado y por eso me lo rentiza por todos lados. Pero bueno, acá arriba no está. Acá United State también funciona, así que en sí funciona. Probablemente haya que clicker alguna que otra cosa. Pero bueno, con este ejemplo estamos. Ahora pasemos a implementar algo parecido, pero con Mapbox, ¿no? Vamos a agarrar e importar este GeoJSON de nuevo y vamos a renderizarlo, pero esta vez en un mapa de Mapbox que es un poquito más dinámico. Entonces, de nuevo, con Sandbox. Dejo el otro abierto porque me va a servir la función esta de importación. Así que acá, react-typescript. Y acá tenemos que importar un par de librerías más. En realidad, reemplazamos, ¿cómo se llama? D3 por Mapbox GL. Y también vamos a importar a Robotypes barra Mapbox GL. Bueno, con librerías ya estamos. Ahora tenemos que... Lo que tiene Mapbox es que utiliza algo que a mí no me gusta personalmente, que es que se tiene que asignar a un contenedor, ¿no? Porque es una función JavaScript que maneja el DOM, ¿no? Por su cuenta, como si fuese jQuery, por ejemplo. Entonces sí, vamos a tener que asignarle un div, ¿no? Que va a tener algún class name, por ejemplo. Por ejemplo, Map, ¿no? Algo con el cual... Perdón, esto tiene que ser un ID. Con el cual Mapbox se va a rentar todo ahí adentro. Bueno, es una desventaja, pero bueno, la verdad que lo que ganamos con hacerlo está buenísimo. Así que, bueno. Hagámoslo. Entonces, importamos desde Mapbox el map, ¿no? From Mapbox. Y acá podremos directamente ir a la... ¿Cómo se llama? A la página de Mapbox para ver que en realidad existe esto, ¿no? Entonces, Mapbox... ¿Cómo es esto? Mapbox API. Esto. Y ver que acá hay un Quick Start, me parece. ¿Qué nos dice más o menos cómo generar un mapa? Acá está. Entonces, como ven, fíjense. Yo entré a la página y tengo el Quick Start acá. Y me pide que ponga un Access Token, ¿no? Y tengo que agarrar, registrarme, pedir un Access Token. Bueno. La verdad es que no es tan difícil hacerlo sin ese Access Token como para que tengamos que hacerlo. Bueno, la verdad es que acá solamente voy a usar cinco líneas, ¿no? Y ahora acá yo voy a tener que hacer un poquito más. Pero bueno. A mí con tal de no tener que hacer todo eso, prefiero hacer un par más de líneas que después me van a servir. Así que esto de nuevo hay que meterlo dentro de un Use Effect, ¿no? Porque queremos solamente que se ejecute una sola vez. Así que tendremos un Use Effect. Que se ejecute una sola vez. Solamente en el Render. Y lo que vamos a hacer es levantar el Map este. Y si se fijan, ahí me está pidiendo por el Access Token, ¿no? Bueno, eso pasa porque yo tengo este estilo acá. Si yo lo saco, mágicamente ya desaparece. Y ahora vamos a aplicar un par de estilos porque esto, si no, es muy chiquito. Vamos a hacer primero que ocupe todo el tamaño. Entonces esto, que es un div, ¿no? Sí, pero tiene... Ahí vi que le puse. Map. Map. Esto lo vamos a poner simple, ¿no? Sin w y hate sin vh. Así lo hacemos fácil. Y ahí creo que debería haber quedado entero. Creo que no lo tomo. ¿No? Bueno, vamos a poner acá, class name. No sé por qué no me tomo el id. Map. De nuevo. Y acá. Ahí lo tomo. Ahí lo tomo, ahí lo tomo. ¿Qué decías, Juan? No, no, sorry. Estaba mal escrito. Ok. Bien. Bueno, una vez que tenemos esto... Ahora, bueno, está bien. Tengo el mapa acá, pero no estoy realizando nada, ¿no? O sea... Bueno. La verdad es que es un poquito por ahí más complicado esto porque tenemos que usar esta API. Y no es tan... Bueno. Por ahí, en realidad, de tres es más mágico, ¿no? Acá tenemos que setear lo que se llaman los layers y los surses. ¿Vieron que hice toda esa explicación de layers y surses? Bueno, justamente Mapbox utiliza ese concepto. Primero tenemos el source, ¿no? Que tenemos que ponerle de dónde vamos a sacar nuestros datos. Y después de esos surses que nosotros pongamos, vamos a tener que sacar, perdón, renderizar y apendear nuestros layers, ¿no? Eso se hace de esta forma. Yo tengo acá una propiedad style, ¿no? Y después tengo acá adentro los surses. A ver. No lo busco en el API Reference porque si no se va a hacer muy largo, ¿no? Los surses son un diccionario. Y acá le tengo que poner, por ejemplo, background. Lo que vamos a hacer primero y principalmente va a ser renderizar un fondo para nuestro mapa, ¿no? Donde tengamos todo el planiferio, si se quiere, como le decimos con la mente, ¿no? Del mundo con nombres y algún tipo de background. Para eso vamos a necesitar unos raster tiles, que son estos que yo les decía que son imágenes. Y eso lo vamos a sacar de algo que se llama Cardo... Siempre lo digo, Cardo... Sí. Cardo Maps... Sí, esto. Acá está. Esta página te provee de un montón de tiles, se les dice, que justamente son gratis, ¿no? Y no tenemos que usarlas las de Mapbox. Entonces, por ejemplo, no sé qué les gusta, pero vamos con algo light. Después de última les podemos poner otra desde abajo. Copiamos esta url y así como está acá, la pegamos y hay que hacer un poquito más de configuración, ¿no? Pero sale. Entonces acá vamos a poner que esto es un type raster. Después tenemos que poner los tiles, que es esto que copiamos. Acá hay que sacar esta s porque, bueno, está preparado para otros sources, no para este. Así que esa s hay que dejarla sola. Y una vez que tenemos eso, pasamos y agregamos el layer con ese source, ¿no? Estos los layers son un array. Y tenemos que poner el source ID. Que es el ID que pusimos acá arriba, ¿no? Por eso están indexados por un key. Tenemos que poner un ID al layer. No es necesario, pero bueno. Y luego que hicimos esto, tenemos que poner el type que estamos desorganizados. Que esto es raster también acá. Creo que me falta acá el tile, ¿cómo se llama? El esquema. Ahí está. Porque esto tiene dos formas de cargarse estos tiles, ¿no? Tenemos TMS o X y Z. Estos en particular son X y Z, porque tenemos coordenadas X y Z, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que a partir de un zoom, en zoom cero solamente teníamos una sola imagen? En el zoom dos teníamos cuatro imágenes. Incluso se los puedo mostrar para que sea más didáctico por ahí. Si nosotros acá vamos al zoom cero, y vamos a cero y cero, ¿no? Vamos a tener una sola imagen en el mundo completo. Ahora, si vamos al zoom uno, incluso si vamos al zoom cero y vamos a uno cero, ¿no? De X uno, no existe esa tile. Ahora, si vamos al zoom uno y cero cero, me dibuja el cuadrante superior izquierdo sería, ¿no? Bueno, esa es la idea. Son todas imágenes que van teniendo un poquito más de definición a medida que vamos yendo un nivel más abajo, si se quiere. Y esto debería estar, a ver, ¿se actualizó? ¿Estoy haciendo algo mal? Creo que el tile sabe eso. Ah, me está teniendo un error acá. Creo que es la versión. Esto era 8, a ver, ¿sí? Y acá podemos ponerle un zoom uno y esto lo podemos entrar en cero. Y de esto de nuevo actualizar. Ahí está. Bueno, ahí tenemos el mapa. Si se ven, es completamente dinámico. O sea, nosotros podemos ir haciendo zoom, va a ir descargando las imágenes. Algo que tiene muy bueno, y no lo hacen todas, es que cuando hacemos zoom, si se dan cuenta, mantiene la imagen, ¿no? Y después va haciendo, va a descargar, o a medida que va a descargar las otras imágenes, las reemplaza. Está buenísimo. Pero bueno, no todas las librerías lo hacen. Las más conocidas, me parece que sí. Bueno, eso como básico, ¿no? O sea, agarramos y tenemos un mapa de Mapbox. De repente, sin tener API Key, tenemos los raster tiles de fondo y ya, es un win. Bueno, ahora tratemos de agregar este JSON, este GeoJSON que teníamos. Vamos a tratar de reutilizarlo en este CodeSanpost. Así que copiamos esta función, ¿no? Y copiamos también esto. Y vamos a utilizarlo. De hecho, vamos a hacerlo acá adentro y vamos a sacar esto. Y ni siquiera vamos a usar el GeoJSON. Va a ser más fácil. Vamos a hacer el Fetch, ¿no? Y una vez que tengamos el Fetch, vamos a agarrar y con la información que nosotros... O sea, esto lo que tenemos acá es el GeoJSON, ¿no? Y una vez que tengamos este GeoJSON, lo vamos a renderizar, vamos a apendear el source y después vamos a apendear un layer, ¿no? O sea, no es que solamente lo podemos hacer cuando inicializamos el mapa, sino que después lo podemos agregar cuando nosotros querramos, digamos, a través del API. Entonces, vamos a levantar el mapa y vamos a hacer addSource. Y esto requiere un ID, así que le vamos a poner GeoJSON y algún tipo de configuración, ¿no? Esto requiere que le pongamos type GeoJSON y después vamos a asignar este GeoJSON a la data, ¿no? El source es esto, nada más. Para cuando es GeoJSON, en algún otro tipo de source, por ahí tiene un poquito más de configuración. Los vectors también tienen algún tipo de configuración parecida a esta. El GeoJSON creo que es el más fácil de definir. Después, map.addLayer. Layer. Y acá definimos directamente de nuevo ID. Le vamos a poner GeoJSON. Source, le vamos a poner de nuevo GeoJSON. Y a este le vamos a poner un type, que justamente es el layer que nosotros queremos definir, ¿no? Por ejemplo, este es raster y, bueno, siempre son... Cuando el formato es raster, siempre es raster lo que dibujas. Pero acá podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer un heatmap o un... ¿Cómo se llama? O un fill o un line. Así que vamos a dibujar un fill, que es un chloroplet, ¿no? Y tenemos que definirle cómo lo vamos a pintar a esto. Así que vamos a poner las propiedades de paint. Y acá vamos a poner el... ¿Por qué no me lo tomo? Creo que era paint. Fill color. Esto me lo he autocompletado el otro día. Y acá es red, por ejemplo. A ver si ahí lo tomo. Bueno, totalmente funciona. Se ve horrible. Así que pongamos un fill opacity en 0.5, ¿no? ¿Se me sigue escuchando? Porque se me desaparecieron las ventanitas acá al costado. Sí, sí, perfecto. Ok, escucha. Todo bien. Genial. Ahí está. Ahí tenemos entonces el GeoJSON, el mismo que teníamos en el otro lado, nada más que renditizado dentro de nuestro mapa. Ahora, bueno, bastante monótono la visualización, ¿no? O sea, tenemos un montón de polígonos renditizados arriba de un raster que no significa nada. Pero la API de Mapbox permite hacer un montón de cosas con estas propiedades de paint que nosotros tenemos, ¿no? Realmente tiene todo en la referencia al API. O sea, esto tiene una sintaxis propia de Mapbox de cómo se pintan estos mapas, si se quiere. No vamos a ir a la referencia porque realmente es un poco complicado para entenderlo, pero hay formas, por ejemplo, si nosotros queremos definir un case, ¿no? Supongamos, si yo quiero hacer que Argentina tenga un color, Chile tenga un color y pongamos Venezuela tiene otro color, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser definir un case, ¿no? Porque, bueno, es un select case o una sesión de ifs, si quiere. Y acá tenemos que definir un boolean. Esto va a parecer completamente abstracto, pero bueno. Realmente, para explicarlo a fondo, por ahí tendríamos que hacer una segunda charla. Entonces, esto es lo que me está haciendo acá este get. O sea, esto funciona de a pares, ¿no? De a pares o de a tríos, se podría decir también. El get este lo que hace es obtener la propiedad name de las propiedades de la feature que yo estoy dibujando, ¿no? Esto es una feature y esto va a tener en sus propiedades el nombre Argentina. Esta tiene el nombre Chile, etc. Entonces, yo lo que voy a comparar es, con este selector que tengo acá, lo que hago es comparar este valor con el valor que yo ponga en este tercero acá. Capaz que si lo pongo en líneas, ¿se entiende? Un poquito más. ¿Sí lo divido? Entonces, ahí. Poner. Entonces, lo que estoy haciendo acá es obtener el valor de name de la feature y compararlo a ver si es igual a Argentina. Ahora, esto de acá me devuelve un booleano, ¿no? Y me va a devuelver true o false, de acuerdo, si es Argentina o no. Entonces, yo quiero comparar que si es true, ¿no? Entonces, lo que hace este case, combinación con esto, es que va a comparar este nombre y si es Argentina va a devolver true y entonces true con true va a ser true y me va a renderizar el color rojo y después el foldback, que es el otro parámetro que es un blue, por ejemplo. Así que, si eso anda, deberíamos ver que Argentina queda de color rojo y los demás países quedan de color blue. No sé si se entendió. Si tienen alguna pregunta, háganla. No, no hay problema. Yo quiero decir... Sí. Un poco. Esto parece mágico, pero en realidad, bueno, en la API está todo como se usa. Esto, por ahí, dentro de todo es fácil. Tiene algunas cosas que son un poco más complicadas y a la vez mucho mejores. Por ejemplo, cuando generamos heatmaps, tiene iteradores que te permiten hacer distintos tipos de escalas. Así que, está bueno. Y es una lógica, es una sintaxis bastante extraña, pero bueno, después se aprende de poquito. Por ejemplo, si queremos poner Chile y le ponemos acá, esto le tengo que dejar el red porque sería el red para ese. Acá, Chile, le vamos a poner un green, por ejemplo. Y si ponemos Venezuela, le podemos poner un purplé. A ver, si anda. Bueno, anduvo. Bueno. Como ven, no es tampoco tan difícil. O sea, realmente importamos el, ¿cómo se llama? El GeoJSON y agregamos el layer y anduvo. Y no tuvimos que usar nada de la API de Mapbox, ¿no? Perdón, no tuvimos que usar nada de Mapbox pago. Eso quiero decir, que no tuvimos que usar el API Key. Podemos usar todo con sources que son tier party y podemos hacer el chart y no hay ningún problema, digamos. Realmente, no tenés, o sea, hablando coloquialmente, no tenés que pagar para usar Mapbox. Lo podés usar solamente la librería Open Source y hacer el mapa que vos querés. Bueno, y ahora vamos a pasar a un ejemplo un poquito más complicado, que esperemos que nos dé el tiempo. Pero la idea acá es que, supongamos que yo tengo un GeoJSON muy, muy grande, ¿no? Este, dentro de todo, es chico. Porque si se, a ver si puedo hacer su modo. Porque, si se dan cuenta, solamente tengo los features de cada país, ¿no? Supongamos que quiero dibujar, como hicimos una vez en PayPal, todos los features que corresponden a la división geográfica más chiquita que podamos conseguir de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos serán los zip codes, o en Argentina serán las ciudades o partidos, que le llaman también. Perdón, los partidos. Y habrá otro, por ejemplo, India, creo que tiene India o Afganistán, me parece que tenían cinco subdivisiones, ¿no? A partir desde el país hasta la subdivisión más chica. O al menos la que conseguimos nosotros eran cinco subdivisiones. Por lo cual eran una cantidad de features interminables. Y eso, si vos lo cargas en un... Así, de esta forma, ¿no? Capaz que el geojson que te queda es un 300 megas. Y si lo cargas en el cliente, primero que lo tiene que descargar el usuario. Después que lo tenés que cargar, renderizar. Y a medida que vos vas haciendo zoom, le cuesta un poco al explorador, ¿no? Porque, bueno, cada vez que vos cambias de sección, tiene que hacer el renderizado. Lamentablemente no tengo cómo hacer la prueba acá, porque no tengo ese geojson como para hacer la prueba. Pero realmente pasa que si tenemos un geojson muy, muy, muy pesado, cuando hacemos este tipo de surces, realmente le cuesta al explorador renderizarlo. Para esto hay una solución, que es lo que hace Google, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, Google Maps tiene un... O sea, tiene un mapag que es buenísimo. O sea, vos haces zoom y la verdad que nunca se te va a trabar y carga un montón de features, te dibuja un montón de cosas, y nunca se traba. Y eso, como les dije hoy al principio, creo, lo logra utilizando mapas vectoriales, ¿no? Entonces, que de hecho, si nosotros usamos la versión de pago de Mapbox, podemos utilizar mapas vectoriales que están ahí disponibles. Incluso te dejan ellos armar el mapa que vos quieras, tienen todo un builder para armarlo. Pero bueno, o sea, siguiendo con la misma línea de hacerlo por fuera de Mapbox, por fuera de la versión de pago de Mapbox, ¿se puede hacer algo por el estilo? La respuesta es sí, pero es un poquito más complicado. Y ahora vamos a pasar a hacerlo en local, porque justamente vamos a tener que generar un servidor con Node, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es un Create React App, ¿no? Ahora se las voy a mostrar. Vamos a moverlo acá al principio. Y fíjense que lo que tengo es el Create React App, no tiene nada más que eso. Después tengo, importé algunas librerías, ¿sí? Para que sea más fácil y no tenga que hacer el install. Tengo Mapbox, tengo por ahí, ¿qué más importé? Bueno, Mapbox, sí. Y después tenemos que utilizar dos librerías que van junto con Mapbox para poder lograr generar estos mapas vectoriales. Las cuales son vtpbf, y ahora les explico qué hacen cada una, ¿no? vtpbf, que también es de Mapbox. Y también tenemos la otra vez que es geojson-vt. Que justamente vt significa vector tile, ¿no? Espera, esta no es geojson-vt. GitHub. Vamos a ver, porque tenía unas animaciones buenísimas. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer de alguna forma, entre comillas, un pipe, ¿no? En el cual vamos a agarrar nuestro geojson, y ese geojson lo vamos a convertir a un vector tile, ¿no? Entonces, nuestro servidor va a agarrar el vector tile, perdón, va a agarrar el geojson, lo va a convertir a algún formato vectorial, y a medida que nosotros vayamos renderizando en el mapa, el mismo Mapbox se va a encargar de hacer los requests necesarios para pedir cada uno de los tiles que necesita. Por ejemplo, zoom 0, pedirá el 0,0, y pedirá el tile que contenga todo, después cuando se vaya, como vimos al principio, que teníamos el zoom 1, la posición 0,0, será el cuadrante superior izquierdo, y así sucesivamente. Entonces, lo que va a hacer esta geojson-vt va a ser por medio de generar un tile index, ¿no? Como ven acá. Por ahí es medio abstracto, pero más o menos se entiende qué es lo que hace la función, ¿no? Yo le paso un z, un x y un y, ¿no? Un zoom, un x y un y, y me va a devolver las features que yo quiero renderizar. ¿No? O sea, va a agarrar y va a partir ese geojson solamente en las features que yo tengo en ese cuadrante, y yo después, bueno, con eso lo voy a poder convertir al formato vectorial. Esto lo que me permite es solamente partir el geojson y después bueno, y obtener las features para ese sector, ¿no? Después, vamos a concatenarlo con esto, vamos a hacer un pipe y vamos a concatenarlo con este vtpbf, que lo que hace es agarrar un geojson, ¿no? Esta parte, ¿no? Porque esta es para, esta hace la reversa, o sea, agarra el vectorial y lo pasa a geojson. vtpbf lo que hace cuando usamos junto con geojson vt es agarrar un geojson y después lo convierte al formato pbf que es, creo que se llama protobuf, que es un buffer, nada más, ¿no? O sea, vamos a tener un buffer y probablemente tengamos que hacer una conversión de tipos para pasarlo de uint8 a un buffer, pero bueno, no importa. O sea, en sí lo que hace es convertir el geojson que nosotros tenemos, ¿no? O sea, geojson vt lo va a partir y después el protobuf, esta librería vtpbf lo que va a hacer es convertirlo a un formato vectorial que después nosotros vamos a poder usar en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro, en nuestro chart. Entonces, vamos a copiar lo que hicimos acá, así va a ser más fácil y empezamos al menos con algo. Fíjense que este código yo agarro, lo copio acá y copio también los estilos y salen así mágicamente. Creo que he usado eso y acá tengo que importar el otro, sí, porque el otro se llama distinto. Y si se fijan, a ver, bueno, magia, lo copié al local y anduvo, ¿no? Tenía las mismas librerías instaladas, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos. Así que, una vez que empezamos con esto, lo que tenemos que hacer es en el lado del server, acá, vamos a generar este pipe que yo venía diciendo de, primero, pasando por el geojson.bt, generar un tile index que nos genere esta función que a partir de un z, un x y un y nos devuelva un geojson solamente para esa sección y luego lo metemos en esta otra función de btpbf que lo que va a hacer es convertirlo al formato vectorial. Después eso lo pone, o sea, acá tenemos un express, ¿no? No sé si lo mencioné. En la parte del server de esta aplicación tenemos un express que lo que nos va a hacer es capturar las requests que nosotros tengamos en nuestro mapa y ejecutar esta función y devolver el archivo este del protobuf. Bueno, a ver, empecemos y así por ahí se entiende un poco más de qué estoy hablando. Entonces, const btpbf vamos a importar las dos librerías, ¿no? Acá no le configuré como se llama webpack, así que tengo que hacer todos estos imports horribles. Y bueno, importamos btpbf, después extra, creo que era geojson.bt, entonces geojson.bt igual require geojson.bt y después tenemos que importar el geojson, ¿no? Que hoy tuve un problema con fetch cuando lo probé esto, o sea, no es que lo estoy haciendo todo de cero, sino que ya lo había probado, más o menos tengo una idea que estoy haciendo, así que tengo que usar axios porque no puedo usar fetch acá, no sé por qué, creo que lo tenían que instalar y bueno, preferí usar axios, o sea que tenían que instalar una librería. Así que bueno, con eso ya estamos con las librerías que necesitamos al menos al principio para poder sacarlo desde un formato vectorial, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es generar una función que obtenga primero la data, ¿no? Que es la data que nosotros veníamos obteniendo acá en esta url, ¿no? ¿Se acuerdan? Que habíamos sacado el geojson desde... Este es el código que de hecho copié del code sandbox. En esta url tenemos el geojson ese que estuvimos realizando por todos lados. Ahora lo vamos a importar acá, entonces vamos a hacer un geojson, será una función asíncrona, que lo que va a hacer va... es un return, un axios, ¿no? Con un get, esta url, opa, ya tenía las comillas. Y después creo que tenemos que hacer un then res y res.data, ¿es acá? Creo que sí. Bueno, una vez que eso, con eso y con esa función vamos a poder obtener nuestro geojson, ¿no? Ahora, tenemos que hacer la función generadora. Entonces, no sé, le ponemos generator y esto va a tomar un x y un y y un z, ¿no? Y acá le tenemos que hacer module.exports igual generator, ¿no? Hasta ahora eso es básico. Entonces, acá, bueno, acá vamos a poner una sinc, si no vamos a tener problemas. Y vamos a const, a definir el geojson, que lo obtenemos a partir del geojson, ¿no? Geojson. Y luego, lo que tenemos que hacer es meterlo primero en el geojson.bt para que nos genere este tile index que vimos acá en la librería, ¿no? O sea, que está justamente esto. Definimos el geojson.bt con el geojson y esto es nuestro tile index. Nada más mágico que eso. Y después obtenemos las features o el tile en realidad con esta función de acá. Entonces, perdón, el tile lo obtenemos con esta función de acá. no es necesario obtener las features de esta forma con solamente hacer esto y esto. Y esto ahora podemos pasar a ¿cómo se llama? A geojson.bt perdón, a btpbf y hacer la conversión de geojson.bt que tenemos acá el tile, ¿no? Ah, mira, acá estaba todo como tiene Excel. Primero genera el geojson.bt después genera el tile, ¿no? Que nosotros le pedimos con x y z que lo asigna acá en esta función y una vez que obtiene el tile obtiene el buffer. Entonces, esto btpbf que lo tenemos importado arriba from geojson.bt y el geojson.bt layer. Esto, este key puede ser cualquier cosa, después vamos a ver que en el mapa lo tenemos que poner de la misma forma porque tiene algo llamado source layer que pueden ser varios y bueno, después no hace el caso por ahora. Bueno, acá tenemos un problema en realidad porque esto en realidad está en formato wind 8 y vamos a tener que convertir un buffer así que permítanme que haga una función ahora creo que la tengo copiada por acá si la tengo copiada por ahí es más rápida no, tengo puros lenis acá así que nada vamos a hacerla esa función entonces creo que era const to buffer si la memoria no me falló creo que agarraba ese array y después tenía que definir un buffer y esto byte length creo que es esto y después for let y menor que buffer punto length esto es una conversión de tipos nada más no es nada loco o sea incluso o sea estaría bueno que ni siquiera haya que hacerlo esto es una función y acá buffer i igual a b bueno nada es eso y después de última explicamos que es pero no importa tanto es solamente un conversión de tipos porque esto está preparado solamente para que vos lo escribas en el en como se llama en un archivo fíjense que acá directamente me escribo un archivo con ese buffer y yo este buffer lo voy a tener que escribir en una respuesta de express entonces bueno ese es el formato que te puedo usar y nada lo pasé de uno a otro bueno no hay nada más que esto creo que vamos a tener un error porque tenemos que poner un poquito de configuración acá en esta configuración en el JSON-BT y en este port pero por ahora vayamos con eso y después lo solucionamos si explota ahora tenemos que hacer una función de este lado de express para que reciba esa recuesta a algún endpoint de mi si se quiere vector tile server podemos decirle reciba esos parámetros x y z y me devuelva los datos que generen mi función generadora entonces primero voy a importar esta función que hice que como la puse como default debería ser generate creo que es .barra generate y ahora acá vamos a hacer agregar a este router que tenemos acá arriba router. creo que esto es get y acá barra tile lo ponemos directamente y acá esto va a ser rec y res y acá podemos ponerle any any así no molesta y acá vamos a poner un try por las dudas porque esto siempre flota y con solo error y acá haremos un res punto status 400 punto send nada mandale error bueno y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar y hacer un res punto end esta vez otra magia más y lo que vamos a escribir es el buffer que tenemos que nos hace nuestra función generadora y lo vamos a meter acá dentro esto perdón acá tenemos que meter una sync porque si no tenemos el away ahí está y ya llamamos a la función generate y acá le vamos a pasar el x y el z que claramente los tengo que obtener desde mi rec.query nada ahora estos parámetros tienen que ser decimales así que par sync porque eso viene en string si no se entiende algo pregunten capaz que estoy yendo muy rápido pero bueno ahora sí todos llegan a ver que no hay magia así que tenemos par sync y acá si están viendo x y z y después acá se hace el orden correcto porque tienen distinto orden y x y z acá entonces ahora si esto anduvo bueno anduvo así que si yo voy a localhost esto está en 8080 barra tile barra y pongo x igual cero y igual cero y z igual cero me debería descargar un archivo ah no el archivo lo descargó ¿no? ahora tenemos que importar eso o sea ¿por qué me descargo un archivo? bueno porque es un formato binario si fíjense que yo acá puse un resend y puse cualquier cosa y aún haciéndolo bueno es un formato binario y puse este buffer en formato binario y este es todo nuestro tile server o sea realmente si se fijan es una función de cinco líneas de nuevo con estas dos librerías bueno que hacen todo el trabajo por nosotras y después esta este recuesta acá que hicimos ¿no? este endpoint ahora bueno importemos esto en mapbox ¿no? en este de este lado bueno vamos a comentar esto porque ya no lo vamos a usar y eso debería hacerme desaparecer el mapita que yo había dibujado encima bien y ahora lo que vamos a hacer es agregar un layer acá más que va a llamar vector ponele primero vamos a definir el source va a ser de type vector realmente esto de acá arriba es el id ¿no? pero bueno no es que se tiene que llamar vector después vamos a tener los tiles que estos van a esto lo voy a sacar de htsp debe estar el google que sacamos acá arriba ¿no? más fácil importarlo y acá tenemos que hacer los muchísimos acá tenemos que definirlo con con esta sintaxis x, y, y, z una vez que tenemos eso tenemos que definir el esquema también que es x, z y el tile size creo que no creo que con eso va y ahora definimos también el layer que acá vamos a tener que poner vector el source también se va a llamar vector y el tile podemos ponerle un fill ¿no? y el paint como hicimos con el con el geos.json esto puede el paint depende no depende del source ¿no? sino que depende del tipo de tile que nosotros tengamos o sea si después lo que nosotros pintemos puede depender del source porque va a depender de las features y los valores que tengamos ¿no? pero bueno nada es no quiere decir que depende del source sino que solamente o sea las propiedades que nosotros tengamos acá adentro van a depender de qué tipo de fill tenga de qué tipo de layer yo tenga si por ejemplo tengo un un type line bueno entonces en vez de fill color será line color por ejemplo entonces paint y vamos a ponerle estas dos propiedades que tenemos acá hacerlo rápido color y acá vamos a hacerle red y a ver si anduvo de una no algo rompió ah perdón y eso es lo que yo les había mencionado hoy ¿se acuerdan que habíamos puesto este source layer acá? hay que agregarlo acá en el en el layer entonces porque nosotros podríamos tener varios source layer dentro de nuestro vector tile ¿no? por ejemplo no sé capaz que bueno ahí está pero capaz que Google Maps tiene los semáforos en un o sea en el mismo vector tile no en el mismo endpoint capaz que te trae la data de los semáforos la data de las calles la data de los nombres de las calles y son todos realmente distintos layers pero que vienen del mismo vector tile bueno ahí está acá tenemos nuestro mapa que es el mismo que teníamos antes fíjense que realmente no lo estoy sacando de acá es lo mismo pero está viniendo ahora de mi servidor o sea si fijan acá si vamos a poner un console.log para que de nuevo vamos a limpiarnos las manos esto me está molestando un montón bueno vamos a mostrar que no tenemos nada raro o sea vamos a hacer un console.log acá por ejemplo de los xyz console ¿no? y mostrar que realmente estamos haciendo la llamada ahí fíjense ¿no? está haciendo las llamadas con los x y z que yo voy requiriendo fíjense que si voy a zoom 0 hice la llamada a 0 0 0 bueno no sé cómo estamos de tiempo Mati pero si si se animan y nos quedamos no sé 10 minutos más por ahí podemos mostrar alguna data que nos renderice distintos colores en el mapa hagamos una cosa como hablamos antes podemos hacer un anexo digamos como salió la charla la otra vez podemos cortar acá la leño talks para habilitar preguntas y tratar de que involucremos al resto y que otros digan también uuuh y después los que tengan ganas de quedarse lo dejamos porque está bueno que quede grabado también para los que lo vean más tranquilos si tienen tiempo obviamente estaría buenísimo que se queden así que abramos si te parece bien JPC sí vamos a pasar de slide gracias a todos y si tienen alguna pregunta adelante yo tengo una pregunta sí aquí al final lo que estamos haciendo es poder manejar como manejar lo más difícil posible la obtención y la visualización de distintas capas en el mapa pero con esta misma idea y con esta misma librería es posible empezar a obtener como la localización y empezar como a dibujar como cosas más cosas en el mapa fuera como de distintas capas ¿a qué te referís con localización? o sea ¿hacer algún tipo de geocoding? ¿yo le paso la dirección y me devuelve alguna posición o algo así? claro ¿cómo desde el navegador obtengo no sé la posición en la que yo estoy o distintas marcas que quiero poner en el mapa por ejemplo no sé la posición donde está Lenio en Chile Lenio en Argentina ah ok sí tranquilamente o sea lo único que tendrás que hacer es definir algún tipo de source puede ser un geojson en el cual vos le pongas la latitud y longitud donde está Lenio ¿no? tendrás algún otro tipo de en vez de tener el geojson este que tenemos que estamos usando ¿dónde está? bueno no no está bueno ¿vieron el geojson que cargamos al principio en vez de tener eso creo que es este tal cual en vez de tener esto que son features que son geometrías por ahí más complejas que es un polígono ¿no? de un país lo único que tendrás es un point ¿no? como el que mostré en uno de los slides que te dice la latitud y la longitud de las que está Lenio y después una vez que tenés eso podés reanalizar un por ejemplo un symbol layer o tenés varios ¿no? o por ejemplo uno con círculos como creo que en uno de los slides mostré uno en el cual vos pondrías un circulito en cada uno de los puntos que vos tengas en tu geojson así que sí podés hacer lo que vos quieras justamente esto sí y respecto a tu posición también es posible pero eso se necesita como otra librería ¿no? ¿para poner para hacer qué? exactamente para geolocalizar claro geolocalizar sí para geolocalizar vas a tener que usar alguna otra cosa esto solamente es para mostrar datos ya súper ¿alguna otra pregunta? yo no sé si bueno ¿me escuché? sí me hacía una pregunta pero era para complementar lo que preguntó Cristian yo recuerdo que hace mucho tiempo en alguna práctica profesional tuve que hacer una POG usando Macbox también no sabía lo de que no era necesario la VG que bueno hubiese sido saberlo en ese tiempo pero me acuerdo que sí que sí se podía de hecho me acuerdo que es una POG usando GeoJSON y me acuerdo que simulaba la posición de auto así que siempre sigue no es tan complicado como suena pero era para complementar capaz gente anima la pregunta entonces ustedes están diciendo de animar una posición en el mapa eso puede ser una opción pero más como dibujar más cosas en el mapa o sea poner más capas todavía y poder hacernos pero hacer más capas todas las que vos quieras o sea fíjate que yo hice de a una en acá nada más para que no se me superpongan pero supone que yo descomento este pedacito del código ¿no? y dejo el otro que tengo arriba que yo tenía el otro layer y acá tengo los dos layers juntos fíjate que tengo se me superponen los colores y por eso queda este color ¿no? claro incluso podemos o sea si hacemos bueno no lo voy a hacer ¿no? pero si ponemos un botón suponemos que ponemos un botoncito y podemos toglear entre uno y el otro de los layers diciendo si querés dibujar o el vector o el otro ponele podés hacer mil cosas realmente pero sí todos los layers que vos quieras todos los tipos de features que vos quieras acá solamente mostré chloroplets porque por ahí son los más fáciles incluso acá por ahí si esto lo cambiamos rápidamente y ponemos acá line y acá ponemos line color y line opacity vas a ver que de repente tenemos los fill que tenemos del del que dibujamos con el GeoJSON y después el mapa vectorial me está dando los contornos super no sé si eso responde tu pregunta sí eso sí sí supongo eh tengo otra pregunta más jajaja jajaja respecto como a la a la intensidad de procesamiento de esto sí como más orientado como al a verlo desde una desde un celular sí qué qué tan 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 eficientes esto respecto no sé a generar como una una aplicación específica como para visualizar mapa es que justamente por eso es la diferencia que o sea que primero empecé con el GeoJSON y después el vector porque el GeoJSON suponente acá lo estamos cargando en local ¿no? o sea esto suponente si vos haces una aplicación en celular el celular tendría que descargar el GeoJSON y acá es un GeoJSON chico pero si fuese uno mucho más grande con mucho más detalle capaz que el celular se queda tilado o sea no lo muestra o capaz que vos querés arrastrar y tarda horas en arrastrar este pero con el mapa vectorial la aplicación va a funcionar on demand o sea solamente vas a renderizar lo que estás viendo nada más y por lo tanto es muchísimo muchísimo más liviano justamente por eso por eso Google Maps te anda en tu celular y no bueno y te anda perfecto digamos porque usas mapas vectoriales probablemente sea por un montón de otras razones ¿no? porque es lo que son Google pero una de esas es que es que usas mapas vectoriales muchas gracias yo tenía una pregunta que iba por el mismo lado digamos que si podías hablar un poquito de estos temas de performance digamos qué tipo de cosas igual hay que tener en cuenta con esto de mapas vectoriales bien si tenemos un lo primero y principal es que si tienes un geojson de 300 meas vas a tener problemas tanto con el geojson importado en tu cliente como el geojson importado en el server o sea lo que yo hice acá esto fíjense que yo estoy importando el geojson cada vez que voy a pedir un tile ¿no? o sea fíjense que este await y este get al axios lo está haciendo cada vez capaz que hace algún tipo de catching y por eso está funcionando rápido pero esto por ahí es más conveniente hacerlo en otro lado yo ya tengo mi json cacheado y lo vuelvo a cargar pero aún así si pesa 300 meas voy a tener problema tanto en el backend como en el client o sea sin importar si uso vectores o no entonces por ahí tenemos que implementar algo como algún pipe con map shaper ¿no? que lo que va a hacer es de alguna forma como se dice ¿no me sale la palabra? simplificar nuestros polígonos ¿no? suponete ahí estoy importando el el source que estábamos usando que lo tenía descargado y hay una forma de utilizar esto fuera de fuera de esta página ¿no? que se puede importar como con una API y después vos podés simplificar estos polígonos ¿no? y por ahí eso es mucho claramente ¿no? es un mapa completamente abstracto pero si vos tenés un mapa de 300 megabytes y lo dejás al 2% muchas veces todavía se ve bien y de esa forma bueno por ahí podés más o menos limitar un poco y hacer un poco más rápida el como se llama la descarga y otra cosa que también te podés basar y tener mucha ventaja es agarrar y tener todos los geojasons del tile index este que íbamos generando que generamos a cada rato pregenerados entonces supongamos que yo tengo un mapa de todo el mundo esto ya lo hemos hecho en Paypal y es una solución que aplicamos que queríamos tener todas las divisiones geográficas más chiquitas que podamos en el mundo ya calculadas ¿no? entonces agarramos todos los geojasons que pudimos encontrar y con los features más chiquitos en divisiones geográficas para cada país y los metimos en un solo geojson los unimos a todos después agarramos y generamos el tile index ponerle hasta zoom 6 para todos y cada uno de todos sus geojasons y una vez que tuvimos eso cuando se hacía el request directamente íbamos y levantábamos ese geojson desde el disco o sea levantábamos el archivo con un require por ejemplo con un fetch directamente al disco local y agarrábamos y le mapeábamos la data que queríamos mostrar acá en este caso no hicimos el mapping de data pero bueno no sería nada más que agarrar el geojson cuando una vez que obtuviste el tile o antes y asignarle algún tipo de información y después lo convertís en el buffer este que vimos y después lo mandas al cliente al menos esas fueron todas las optimizaciones que hicimos nosotros y la verdad que quedaron bastante bien y fueron bastante fueron suficientes al menos para la solución que buscábamos muchas gracias de nada ¿otras preguntas? no sé por supuesto o lo dejamos seguir dale bueno muchas gracias a todos y dale nos quedamos los que tengan ganas para el anexo o tuyo JC de nuevo bien bueno a ver entonces lo que vamos a hacer bueno voy a ocultar este geojson que que volvió a renderizar y fíjense que lo que tenemos bueno es el line este que dejé acá vamos a volverlo a un fill y de nuevo tenemos el fill ahora como vemos es todo plano o sea tenemos los mismos valores para todo porque solamente estamos a asignarle un color rojo para todo ahora ¿qué pasa si agarramos a este geojson que nosotros tenemos acá el que importamos y le asignamos algún tipo de información ¿no? le asignamos un valor en las propiedades y en base a ese valor de las propiedades con la API de Mapbox como vimos en el de abajo que vieron que comparamos los nombres le asignamos algún otro tipo de color con alguna escala que hagamos bueno como no sé si se dio en cuenta pero está de moda ahora el tema este del coronavirus podemos importar un data source de coronavirus y hacer un gráfico bueno ya lo hizo todo el mundo pero fíjense que realmente una vez que vos tenés esto hacer el mapa de coronavirus es realmente rapidísimo así que vamos a mostrar eso solo todo rojo no más claro creo que así alcanza me parece ya parece el duro o al menos en uno o dos meses ya alcanza con esto pero pero a ver busquemos el data source este que creo que era de COVID-19 GitHub John Hopkins sí pero este mirá lo tengo acá este que está acá el día de hoy y acá tenemos este csv que tiene toda la información así que lo voy a copiar este link creo que John Hopkins creo que esto es de John Hopkins vamos a confirmar sí mira exactamente así que bueno vamos a importar esto así que vamos a hacer un const get covid data esto estamos de nuevo en el archivo de generate de nuestro server servidor de tiles y ahora vamos a hacer un axios vamos a hacer un get de esta word que tenemos nueva y vamos a hacer después un resp y acá vamos a tener nuestra data la vamos a tener const data igual a resp bueno o podemos hacer const data igual a resp esa es la información que nosotros tenemos acá que está en csv así que de alguna forma la tenemos que parsear y hay un parser que está aparentemente muy de moda no sé si lo conoces se llama papa parser no es el mejor nombre si me preguntan a mí pero bueno funciona creo que es papa parser y creo que ya lo tengo importado papa no es el mejor nombre pero está buenísimo y dicen que son el más rápido de todos así que bueno vamos a pecar y vamos a creerlos entonces por ahí es mejor si hago así const data igual a papa parse punto parse creo que esto es no sé por qué no me complementa con los tipos si tiene type script esto pero bueno punto data y acá ah no me acuerdo bueno vamos a dejarlo así creo que iba a algún tipo de configuración y después vamos a hacer un mapping esto lo que vamos a hacer a ver el geojson este lo que tiene si se fijan acá ustedes si lo tenemos por acá fíjense que las properties tiene un nombre tiene el nombre del país ya lo probé y por eso sé como más o menos enlazarlo vamos a tener errores que no vamos a poder enlazar algunos países porque tienen no están completamente alineados en nuestro nuestro mapa con nuestro data de coronavirus pero bueno algo vamos a poder mostrar este acá tenemos los nombres de los países en las propiedades del geojson y en este y por este lado a ver si vuelvo al bueno acá fíjense que en este ¿cómo se llama esto? en este CSV tenemos ciertas columnas y en una tenemos country region ¿no? en las cuales tenemos nombres de países y al menos Afganistán está igual así que usemos eso que para mostrarlo sirve y espera vamos a buscar papa parse cómo es exactamente eso creo que era un header que le ponía ahí está ahí está header true entonces acá papa parse me perdí acá está de esta forma lo que voy a tener es un json que va a tener todas las rows de mi de mi CSV con los labels que tiene arriba de hecho igual lo podemos hacer un console look para verlo pero lo que va a tener es por ejemplo va a tener fibs y el valor este counter region y va a tener el valor este o sea va a ser todas las rows asignadas con su nombre ¿no? y después lo que hacemos es data punto vamos a hacer un console look porque no me acuerdo y acá vamos a retornar algo así y a ver vamos un getCovidData acá y nos lo va a imprimir acá abajo con suerte ahí está y sí fíjense ven acá tenemos los nombres y los valores ¿no? y esto creo que venía adentro de otra propiedad porque a ver ahí está sí es data punto data entonces tenemos que nuestro mapping o nuestro return va a ser data punto data punto map cada una de estas rows lo que vamos a hacer y acá por ahí sí me conviene un radius voy a tener un mi return y un lo que quiero hacer es un diccionario ¿no? por ahí lo explico así no es tan raro lo que quiero hacer es un diccionario que me diga nombre país y valor de casos ponele entonces de esa forma yo cuando itere todas las features agarro busco por nombre país directamente en el diccionario sin tener que hacer un find ni nada y me es más fácil de pasarle los datos de muertes y ¿cómo se llama? y casos activos etcétera entonces acá me fijo si en r row punto ¿cómo es esto? ¿cómo es aquí? contribution podríamos ponerlo sacarlo fuera y hacer const country y va a la row contribution si algo no se entiende pregunten total estamos en after time y si no está puesto no si todavía no existe dentro de mi diccionario lo que voy a hacer va a ser agregarlo entonces voy a hacer que r en country eso es un string ¿no? va a tener bueno solamente con un valor alcanza vamos a hacerlo con casos confirmados y no con otra cosa porque si no vamos a hacer positivos vamos a hacerlo con recuperados entonces tenemos row y recovers ¿no? una vez que tenemos eso si queremos creo que hay varios países que tienen los datos subdivididos entonces lo que vamos a hacer es que si ya está se lo vamos a sumar ¿no? porque por ejemplo China creo que estaban subdivididos si China están subdivididos por provincia entonces si sumamos todos en China bueno nos va a quedar todo agrupadito todo sumado así que nada si no existe lo definimos y si ya existe lo sumamos hasta ahí está ¿no? bien ahí tenemos nuestro mapping así que esto es una sync y vamos a de alguna forma obtener todo a la vez así que supongo que acá hacemos un const geojson ¿no? y podemos hacer acá una wait y const mapping y vamos a hacer un await getcovidata y ahí tenemos estos dos datos y ahora tendremos que hacer un retún de mi geojson ¿no? y el geojson consiste de features entonces la segunda la propiedad que yo quiero tirar perdón es la de features que está dentro de geojson entonces geojson.features punto map ¿no? por cada feature lo que voy a hacer es dejar la feature como está y le voy a modificar las propiedades properties feature y acá de nuevo vuelvo a ampliar properties ¿no? y acá dentro le voy a definir este valor de no sé le pongo value y acá lo que hago es mapping feature punto properties punto name ¿no? o sea si está definido mi mapping lo pongo eso y si no le pongo un 0 fácil ¿todo de acuerdo? bueno una vez que tenemos esto lo que podemos ¿qué? nada nada totalmente de acuerdo ok bien ahí bien ahí bueno lo que vamos a hacer es sacar esto de acá porque es la verdad súper poco performante y vamos a hacer algo que es bastante ilegal pero o al menos para mí yo creo que se hace pero no me gusta y va a ser corto corto el recordín como quieras no me falta mucho no me falta mucho no 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 digo por lo que vas a hacer ahora ah no voy a definir una variable de cacheo si se quiere en memoria entonces voy a poner acá que el geojson va a ser igual a null o perdón a get geojson y acá voy a poner que voy a hacer lo siguiente acá voy a poner una wait y creo que con eso estoy o sea tengo la tengo el geojson afuera le pongo la wait y o sea ya está definido ¿no? y si esto siempre queda siendo un promise aunque se resuelva así que con esto ya no tengo ningún problema y siempre puedo usar mis mojeres creo que eso anda así que probemos en todo caso por ahora debería seguir andando igual el mapa con suerte puede que no puede que no ande para nada digamos capaz que tenemos algún error afghanistan of the find ¿por qué? si yo hice un return acá ah mirá no hice un return acá ni ahí está ahora sí porque claro tenía un console log antes así que me faltó el return de de esta función ahora con suerte ahí está bueno el mapa sigue andando igual por lo menos ahora hay que hacer que esto se coloree de acuerdo a esos valores ¿no? si quieren podemos ver que lo que mapeé está bien no sé si interesa pero veámoslo por la duda vamos a hacerlo acá un console log await que json y acá nos jugamos que haya features y le ponemos excel a ver y ahora cuando actualizo me debería primer 4 o 5 ahí está y fíjense que tengo así properties afghanistan name tanto y value tanto ¿no? ah pero es un string vale ahí o sea si se fijan acá tengo dos comillitas y por lo tanto cuando esté sumando esto me debe estar concatenando strings así que le voy a hacer acá un parseInt y acá otro parseInt nada ahí estamos así que eso dentro de todo está bien ahora y lo que nos falta es colorear esto de acuerdo a ese valor ¿no? y acá de nuevo entra en juego esto del case que habíamos puesto hoy que lo podemos de nuevo usar o sea esto realmente sería mejor utilizar algún otro tipo como un iterador o algo para generar una escala de acuerdo a los valores que tengamos ver cuál es el máximo y el mínimo y poner una escala más o menos acorde pero para hacerlo más o menos expeditivo lo vamos a hacer eso y vamos a poner directamente value y lo vamos a comparar con valores que pongamos acá por ejemplo podemos de hecho generar una escala aunque sea hagamos eso colores creo que es no colores palete sin el vector creo que es esta si y acá bueno nos quedamos con esta o si no a ver una que salga más o menos con todos colores iguales si estoy perdiendo mucho el tiempo díganme creo que espera ¿qué? oh espera porque creo que por ahí podemos llegar a hacerlo con con el iterador no porque tengo un pero de tres re molesto una más y listo ya está nos quedamos con esta entonces traigo el color y lo voy a poner por acá este es uno ponerle para el valor más alto después pondré este para el valor que sigue y este para el valor que sigue y este para el default y acá lo que tengo que comparar es con algún valor por ejemplo acá lo que vamos a hacer es claramente los valores no van a ser igual sino que van a ser pongamos mayor o igual entonces mayor o igual mayor o igual mayor o igual comparamos si este valor es mayor o igual que este valor que está acá ponemos acá 1000 y acá 1 y con eso deberíamos tener algo creo bueno ahí está por ahí podemos afinarlo un poquito más y hacerle colores más lindos pero creo que el punto se muestra ¿no? o sea podemos ahí ya estamos tomando el valor que hay en value por ahí si ponemos otro color más en el medio se nota un poquito mejor tomamos otro color de acá no sé para que haya un color en el medio que rompa todo a ver ahí bueno ahí está tenemos realmente podemos poner colores de acuerdo al valor que tengamos y creo que por ahí estamos si tienen alguna duda sobre esta pregunta muy bueno esto ¿alguna duda? sí, contá contá no, que parece que va a ser realmente más difícil pero o sea después una vez que más o menos conoces las funciones y sabes más o menos por dónde agarrar termina siendo más fácil incluso miren esto si yo saco esto de acá y pongo acá un hitmap los valores por defecto me crean un hitmap bastante feo pero dentro de todo ya se dan cuenta de que hay una como algo que nos facilita ¿no? o sea está buenísimo o sea tengo un hitmap a partir de con los datos del coronavirus bueno en realidad no porque no tengo ningún accesor para ese paint pero si yo fuese ahora al como se llama este al API de de Mapbox y me fijo cómo hacer para colorear el hitmap de acuerdo a los valores que yo tengo y qué sé yo podría hacer el hitmap a partir del coronavirus o sea realmente es bastante poderoso está como mostrando más digamos casos en las costas ¿no? donde están las ciudades grandes en realidad guarda porque estos son datos del contorno o sea vos lo que está lo que está realizando acá el hitmap son puntitos en el contorno ¿no? porque une los contornos ah ok ok claro los contornos de los features ok para hacer un hitmap en este caso o sea claramente esto no sirve ¿no? tendrías que agarrar y tener el centro de cada uno de los países o el centro de cada uno de los lugares y ahí pones un punto que tendrá un valor y ahí sí que tenga un hitmap que tiene sentido claro claro genial no y como decís digamos al principio parece que que poner un mapa digamos en una app es como no sé algo muy difícil y como vos mostraste digamos tiraste un code sandbox un par de líneas y estabas mostrando un mapa que la verdad que ahora se está usando un montón así que es buenísimo sí es el cual hay que perderle el miedo y nada y buenísimo que también en Lany Labs ahora tenemos toda esta experiencia digamos por lo que se estuvo trabajando así que ya vi que estuviste ayudando también en otros proyectos con esto y nada genial la hora que tenemos esta recording para después genial bueno si alguna otra pregunta o cerramos acá en una hora y media yo estoy no sin preguntas gracias buenísimo Juan muy muy bueno JC muchísimas gracias y gracias a todos a los que se quedaron también a la segunda parte y nos vemos la semana que viene hasta luego un abrazo a todos chau 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 chau